El actor de los Power Rangers que cometió un crimen y ahora está en la prisión de mujeres. El joven actor Skylar Dino o llamado originalmente John Julius Jacobs Jr., que a lo largo de su vida logró cambiarse el nombre dos veces como sería Skylar Dillon. La razón es porque había sido abusado por su padre cuando era niño y quería mantenerse lo más lejos de él. A la edad de 14 años entró a la primera temporada de Power Rangers en el episodio Segunda Oportunidad. Hizo un buen congenio con esta gran historia, pero eso no le bastó para que el resto de su vida fuera guiado por el buen camino, porque a la edad de los 20 años se unió a la marina de los Estados Unidos. La historia de este chico estaba empezando bien, pero cuando decayó fue cuando las deudas y falta de trabajo atacaron a él y su esposa, por lo cual comenzaron a tener actos de crímenes por el país para poder sustentar la vida de sus hijos. Asaltos, robos, todo para conseguir dinero, pero sabiendo que era mejor dar un golpe fuerte decidieron hacer uno que le costaría la vida a dos personas. El objetivo de este asalto sería robarles y tomar por mano ruda un yate que vendía una pareja de adultos, un exfisioculturista y su esposa. Estos dos tenían el yate y un día pusieron en el periódico de la ciudad que querían venderlo, optando a este Skylar y su esposa en visitarlos, pero estos en grupo de cuatro. Al abordarlos los ataron y les hicieron firmar el contrato que se los daban sin ningún problema. Para esto la pareja no bastó con hacer esta fechoría que los ataron a la ancla del barco, tirándola y sumergiéndose lo más profundo posible, que perdieron la vida, porque nunca fueron encontrados pero todo esto fue dicho por uno de los cómplices luego de ser capturado. Así que algunos le dieron cadena perpetua que fue a Skylar, pero lo interesante es que el por qué terminó en la prisión de mujeres, porque él pidió todo para hacerse una transformación de sexo mientras estaba en prisión, porque él sentía que siempre se había identificado como mujer, cosa que su espareja Jennifer Hedenson afirmaba porque le gustaba ponerse su ropa de vez en cuando, confirmando el abogado con las siguientes declaraciones. Este asesinato, este deseo de conseguir algo de riqueza, de conseguir algo de dinero, fue para pagar ese cambio de sexo, dijo Michael Morfeta, abogado defensor de Jennifer DeLeon, en el juicio por el doble crimen. Así que el día de hoy Skylar Dillon ya no existe, pero sí existe que Skylar Preciosa Dillon, el actor infantil que participó en los Power Rangers Martin Morphin.